En la vida cotidiana de los habitantes de Yaxi, los hierbas medicinales están por todas partes, incluso en su desayuno, almuerzo y cena. Para los locales, desde hace mucho, tanto la suave sopa de arroz con tenedra como con verdura local y con capullos de banano, son alimentos no solo para matar el hambre, sino algo más saludable y natural. Las hierbas medicinales del campo cocinadas, ingeniosamente por amas de casa, pueden convertirse en pasteles de Yaxi, exquisiteces tradicionales. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En cualquier lugar donde los ríos caudalosos desembocan en el mar, se crean regiones ricas y populosas. El pueblo Yaxi del municipio Chongshan de Guangdong, situado en el delta del río de la Perlá, sido desde la antigüedad una tierra de peces y arroz con abundantes recursos naturales y una profunda base cultural, lo que confirma el dicho. Cada lugar alimenta a su gente con su agua y su suelo. Por estar en la zona subtropical, todo el año es húmedo, cálido y lluvioso. Para resistir tal clima, los locales recogen en el campo ciertas hierbas medicinales para preparar una infusión. He aquí el famoso té frío de Yaxi. Además, en su vida cotidiana, las hierbas medicinales están por todas partes, e incluso en su desayuno, almuerzo y cena. Sus lazos con las hierbas medicinales hacen que Yaxi merezca la fama de la tierra de las hierbas medicinales de China. El antiguo Yaxi está al noroeste del municipio Chongshan de la provincia de Guangdong. Se fundó hace más de 800 años. El concepto, la medicina y los alimentos tienen un origen común, rigen todas las facetas de la vida de sus habitantes. Cada julio en Chongshan hace más calor. Por tanto, Juan Hongtong, nieto del inventor del té frío de Yaxi, va a recoger hierbas medicinales autóctonas para cocerte como su abuelo. Como todos los días, prepara su mono para trabajar al aire libre. Desafiando el calor abrasador, viene a las afueras del pueblo en busca de raíces de una planta medicinal silvestre conocida como la pomorrosa. Debido a que cada vez más gente la busca y se ha acelerado la urbanización, esta planta silvestre viene escaseando, de modo que no es fácil recoger suficiente cantidad. Por las colinas yermas, da vueltas en silencio y con mucho esfuerzo encuentra algunas raíces. En realidad, la planta que busca es una especie de arbusto propia del sur de los cinco picos de Guangdong y Guangxi. Su raíz es un ingrediente indispensable para hacer té frío. En la época en la que faltaban médicos y medicamentos, mucha gente de Yaxi, experta en el uso de ingredientes locales, recogía ciertas hierbas medicinales para cocer algún té frío especial contra alguna enfermedad. Entre las diversas clases de té frío, el más célebre es el té frío cocido por Huang Hui, aldeano de Taiwán. Fue por casualidad que obtuvo una receta secreta. Mi hermano, en el primer lugar, es un chauhu. Cuando el chauhu se llama el chauhu, se llama el chauhu, y se llama el chauh, y se llama la enfermedad. Aunque Juan Hui era porteador de palanquín, tenía mucha afición por el estudio. Estudio de diversas hierbas medicinales que se han usado tradicionalmente, y podía seleccionar la mejor receta secreta, reformándola sin cesar durante la cocción para crear su propia fórmula de té frío. Desde entonces, cuando tenía tiempo libre, salía a recoger raíces y hierbas, y las clasificaba para envolverlas en bolsitas y guardarlas. Si algún pariente o amigo se sentía indispuesto, le regalaba su medicina con generosidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Para conocer el origen del té frío hay que remontarse a la dinastía Song. Song Ju, erudito de dicha época, se refería en su libro para prolongar la vida de los parientes y asegurar la vejez. Agua hervida con hojas de cereales, hojas de morera y hojas de alcanforero, afirmando que todas podían recogerse y que al secarse a la sombra servían como incienso en la moxibustión, o también podían cocerse para preparar una infusión. De ahí se deduce que el término agua hervida era una saludable bebida popular. Más tarde aparecieron nombres como té medicinal o té frío. En el último siglo, el té frío de Shashi ha evolucionado sin cesar. Se elabora principalmente con cinco componentes, raíz de ciruelo, raíz de pomo rosa, planta de los dientes, jazmín y raíz de belladona silvestre, ingredientes escogidos por Juan Hui para su propia receta. Este té frío tiene más de 100 años de antigüedad y hoy está bien desarrollado. En Shashi se estableció una fábrica moderna de té frío, la Sociedad Farmacéutica Limitada Yihetan de Guangdong. Allí el proceso manual ha dado paso al trabajo en cadena y el té frío que produce se distribuye sin cesar por todo el país e incluso en el mundo entero. Desde que Juan Hui inventó el té frío, El té frío de Shashi hasta hoy han pasado más de 100 años. Ahora el té frío cocido con hierbas medicinales chinas no solo es una infusión para liberar la humedad y el calor, sino más bien una bebida cotidiana, un elemento imprescindible de sus vidas. Ahora en la aldea Taiyuan, en la que residió Juan Hui, en una calle de menos de 100 metros de largo, hay más de 10 casas de té frío y todo el día hay un desfile continuo de visitantes. Ouyang Runyue es de Longwu, una aldea vecina de Taiyuan. Tiene abiertas dos casas de té frío, una en la aldea Taiyuan y otra delante de su propia casa. Esta la heredó de su suegro. Desde que su marido murió atiende solo esta vieja tienda ubicada en un callejón estrecho. Una ubicación no muy llamativa, pero como reza el dicho, el buen vino no teme que la taberna se halla en el fondo de un callejón largo, ya que el té frío que cuece con cuidado es genuino y a un precio razonable. Los vecinos frecuentan esta vieja tienda todos los días. La tienda de Taiyuan es un poco de dinero, pero no es un poco de dinero. En este verano torrido se venden bien el té frío y por tanto Ouyang Runyue está más atareada. Hoy hace un sol abrasador, por la calle anda muy poca gente. En el cuarto donde se cuece el té frío, es decir, en la trastienda, la temperatura supere los 50 grados. Ouyang Runyue insiste en cocer el té frío con leña, de modo que las paredes que eran blancas han quedado tiznadas. Esas paredes de tiempos lejanos atestiguan como esta mujer de xaxi se afana cada día. A las tres y media de la tarde, Ouyang Runyue termina de cocer la última olla de té frío. Entonces se siente cansada, pero satisfecha, porque ya puede disfrutar un rato. Mientras tanto, en un pequeño patio de una casa, varios callejones más allá, los hermanos Liu, patrones de un restaurante de sopa de arroz, acaban de empezar un día bien ocupado. Con la ayuda de su padre, Liu Yiyong, carga una cesta en su moto y sale deprisa a comprar carne de ternera fresca en un matadero cercano. En Longru, del pueblo xaxi, hay un pórtico en honor a quien obtuvo el segundo puesto en el examen imperial. Construido en 1862, es el mayor pórtico conmemorativo antiguo en el municipio de Chongshan. Justo debajo, los hermanos Liu han tenido el restaurante de sopa de arroz, noche más noche, más de diez años. Al terminar con sus compras, Liu y Yong se apresura a volver a su restaurante. La sopa de arroz en China tiene al menos 5.000 años. Según la calobiótica, tiene las propiedades del arroz y además se digiere con facilidad. Por tanto, desde la antigüedad se le ha considerado como un alimento maravilloso para el estómago. La sopa de arroz con carne de ternera es la especialidad del restaurante de los hermanos Liu. La sopa de arroz con carne de ternera es la especialidad del restaurante de los hermanos Liu. En la vida cotidiana de los habitantes de Yaxi, los hierbas medicinales están por todas partes, incluso en su desayuno, almuerzo y cena. Para los locales, desde hace mucho, tanto la suave sopa de arroz con ternera como con verdura local y con capullos de banano son alimentos no solo para matar el hambre, sino algo más saludable y natural. Las hierbas medicinales del campo cocinadas, ingenuosamente por armas de casa, pueden convertirse en pasteles de Yaxi, exquisiteses tradicionales. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. La sopa de arroz con carne de ternera es un plato clave del restaurante de los hermanos Liu. Su otro producto importante es la sopa de soja con verdura local, que recogen con sus propias manos. La sopa de arroz con carne de que afecte sensibilidad. Más de los demás alimentos, en el sábado, se gusta añadir un poco de fruta. Aquí puedes encontrar una carne de carne. ¿Ese es una carne de carne? Sí, es una carne de carne. ¿Ese es el carne? Sí, tiene que tener carne. ¿Tiene que tener carne? Sí, la carne de carne. La carne de carne puede usar para las zonas, y también para la agua. Un tazón de sopa de arroz cocida con cuidado más algunas hierbas medicinales recogidas en el campo representa para los locales un sabor inolvidable, transmitido de generación en generación. Los alimentos también son estados con unowant y el corazón. Los alimentos también pueden molerar. Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Y ya está listo, 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 y ya está listo. Y ya está listo, 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 y ya está listo. Tiene la humedad, templa el estómago y limpia los intestinos. Suele recogerse para preparar panecillos rellenos de carne y diversas verduras. Este relleno se pone dentro de la envoltura, hecha con harina de arroz glutinoso y artemis achina. Luego se pone este panecillo en la cesta de bambú para cocerlo a vapor. Y en media hora sale un pastelito muy bueno para los que no andan bien del estómago y los intestinos. Originalmente en Shaxi estos pastelitos para el té eran alimentos especialmente elaborados para celebrar ritos de diversos periodos climáticos. Ahora son platos cotidianos del pueblo. Al preparar el relleno, Ruan Yin Yao ha puesto hojas de areca porque son digestivas, así como maní, sésamo y azúcar granulado. Así con sus manos hábiles y las de sus compañeras preparan pastelitos para el té saludables y deliciosos. Esa ama de casa, dice Ruan Yin Yao, prepara para sus descendientes una mesa llena de exquisiteces saludables y verles comer con agrado es el momento más alegre. La gente de Shaxi, laboriosa e inteligente, domina las leyes de la variación climática. Está acostumbrada a los cambios del invierno y el verano. Conoce el principio de que toda enfermedad entra por la boca y que proteger la salud con medicina es peor que tonificar la salud mediante alimentos. En la vida cotidiana por creer en las hierbas medicinales y la medicina tradicional pueden aprovechar los productos locales como medida preventiva. Inconscientemente aplican en diversos ingredientes la calobiótica mediante hierbas medicinales, algo transmitido de boca en boca. Por aplicar en la vida cotidiana la calobiótica mediante hierbas medicinales desde hace mucho, Shaxi tiene registrados en su historia numerosas personas longevas. Este pórtico, construido en el año 25 del periodo del emperador Guangxu de la dinastía Qin, es una obra conmemorativa edificada por el centenario aniversario del matrimonio Peng Wencao y su esposa de apellido Yang de la aldea Shenxi de Shaxi. ¡Suscríbete al million! Este pórtico centenario soporta los buenos deseos que abrigan todos, gozar de salud y longevidad. El tiempo ha pasado y hasta hoy, este sigue siendo un lugar de la longevidad conocido en todas partes. Las huellas de los años han quedado grabadas en el rostro de los ancianos, pero su cara sonriente muestra una felicidad y un cariño infinito. Son los beneficiarios de la utilización sensata de las hierbas medicinales para conservar la salud en Shaxi y más aún testigos de la tierra de las hierbas medicinales tradicionales. Hong Hong Tong ha puesto en bolsitas las hierbas medicinales recogidas por él mismo a costa de mucho trabajo de acuerdo con la receta legada por su abuelo y está dispuesto a cocer para sus familiares un genuino té frío de Shaxi. Ouyang Runyue ya ha cocido el té frío que debe vender hoy y está sentada delante de su tienda esperando a los clientes. Al caer la noche, el restaurante de sopa de arroz debajo del pórtico de honor ya está lleno de clientes y la familia Liu está reunida alrededor de la mesa para estudiar el trabajo de esa noche. Allí nacen y allí crecen. En Shaxi, tierra de la cultura tradicional de las hierbas medicinales, la calobiótica con características propias ha nutrido diversas generaciones, amantes de la vida y también ha ejercido una gran influencia en otras zonas. Hoy día el nivel de vida ha mejorado mucho. Ya ha pasado la época en la que faltaban médicos y medicamentos. La cultura gastronómica tradicional no para de renovarse. Pero la cultura de la medicina tradicional, que concentra en la esencia de la civilización china, siempre ha permanecido viva y nunca ha cesado el deseo de buscar lo saludable y lo natural. La cultura gastronómica tradicional no para de renovarse. La cultura gastronómica tradicional no para de renovar. Gracias por ver el video.